El alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, reafirmó que no se separará del cargo hasta concluir su mandato y compromiso con quienes lo eligieron en las urnas. De ninguna manera renunciar implicaría renunciar a mis compromisos que tengo con Tepalcatepec, tengo mucho trabajo por hacer y no voy a dejar pasar la oportunidad de servirle a mi municipio. El presidente municipal de Extracción Priista recordó que las amenazas de muerte que ha recibido el orillero no dejaron hace dos meses su municipio, pero sigue trabajando a distancia en favor de sus gobernados. Sigo firmando cheques, yo sigo firmando licencias de construcción, los permisos de operación, todo lo que es el trabajo administrativo lo sigo haciendo. Desafortunadamente no puedo estar en Tepalcatepec por las amenazas de muerte de las que fui objeto, que ya consta en una denuncia penal presentada el día 6 de mayo. Guillermo Valencia hizo un llamado al grupo de autodefensa que desde hace casi 5 meses se levantó en armas en Tepalcatepec para que lo dejen gobernar en favor de la población y con ello demuestren que su lucha es para liberar al pueblo del crimen organizado y no por intereses políticos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.